El doctor Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que la Policía Nacional ingresó a la casa del doctor José Luis Borgen, el médico que fue secuestrado durante dos días por civiles armados, después que fue evacuado de la Catedral de Managua, al asistir a un grupo de madres que realizaban huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos. Viernes en la mañana, oficiales de policía con la técnica canina, recordamos que llegaron a la casa del doctor Borgen, y afortunadamente no estaban ni él ni su familia, pues se retiraron. Lo mismo sucedió hoy, pues, una cantidad de oficiales encapuchados en varias patrullas con la técnica canina, llegaron y llegaron hasta el porche, el porche de la casa del doctor Borgen, este es un porche que no tiene una seguridad, entonces ingresaron hasta el porche, estuvieron tocando la puerta, permanecieron por unos minutos en el lugar y luego se retiraron, pues, por lo que podemos concluir con la situación de asedio en contra del doctor Borgen, persiste a pesar de que en este caso si hay una víctima es el doctor Borgen. El defensor de los derechos humanos dijo que en los próximos días acompañarán al doctor José Luis Borgen a interponer la denuncia en el Ministerio Público para que se haga justicia en este caso. Estamos informando a las instancias internacionales de lo que está aconteciendo con el doctor Borgen y sin más no estamos seguros, mañana estaremos acompañándole ante el Ministerio Público haciendo la denuncia por agresión entre las personas y secuestro, dado que él fue agredido por las personas como les denomina el turba del partido de gobierno que invadieron la catedral y también él fue víctima de secuestro. Entonces, mañana primero estaremos acompañándole, interponiendo la denuncia ante el Ministerio Público que todos sabemos los resultados, ¿verdad? No habrá resultado. Pero sí, ese es el procedimiento y los ciudadanos, pues, respetuosos de la ley, vamos a hacer uso de los procedimientos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.